Siempre estás ahí, con el acierto en la sonrisa, contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte. Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte. Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Y en un millón. Música Gracias por ver el video.